Recibimos con mucho gusto en el estudio a Mario Alberto Mata Quintero, director de Economía y Turismo del municipio de Saltillo. Muchas gracias, Chucho, muchas gracias por recibirme. Muchas gracias por invitarnos y por recibirnos y darnos la oportunidad de promover este evento que viene para Saltillo. Hoy. Hoy mismo, a las 4 de la tarde arrancamos. Es un evento muy interesante que queremos hacerle llegar a todo mundo. Innovación 4.0. Innovación 4.0. ¿Qué significa? Todo el tema digital, todo el cambio digital que está habiendo en el mundo, hacia dónde vamos. Y, pues bueno, creemos que después de haber hecho Metal Mecánica el año pasado, donde tuvimos más de mil asistentes, recordarás que fueron más de 100 empresas, tuvimos por ahí citas de negocio muy interesantes. Le fue muy bien a la región con ese evento. El alcalde, Chema Fraustro, nos pidió enfocarnos un poquito más en lo que viene para el futuro, en lo que viene ahora para Saltillo, en lo que viene para nuestra región. Y por eso nos vamos por el tema digital. Desarrollo de software, programación, inteligencia artificial, comercial, todas las nuevas tecnologías. Y empezamos a platicar con Siemens, una empresa global que conoce de las principales en este tema. Y ellos también valoran lo que viene para Saltillo, lo que viene para nuestra región. Y se animaron a traer este gran evento a la ciudad, después de haberlo hecho en algunas otras partes del mundo. Entonces, primero que nada empezamos con 800 becas. Siemens aportó 800 becas para Saltillo, de programación Mendix, que creemos que es el lenguaje del futuro de la programación. Y vamos a tener 800 a mil nuevos saltillenses que sepan programar, desde la gente que ya trabaja en la industria hasta los estudiantes, totalmente gratuito. Simplemente pueden acceder a las páginas de municipio, a las páginas de fomento económico y turismo, y seguirse registrando. Y lo que se hace es que se trabaja junto con las universidades, con la UAC, con el TEC de Monterrey, con la UPRA, con la Universidad de Carolina. Entonces, trabajan las universidades, trabaja la iniciativa privada y trabajamos en el gobierno para traer estas becas a Saltillo y empezar a tener gente más capacitada para todo esto que viene y que tengan acceso a conseguir mejor empleo y mejores trabajos. Pero los aspirantes a estas becas, ¿tienen que estar integrados a alguna institución educativa allá? No, hay de todo. La mayoría es gente que ya trabaja en la industria, que tiene experiencia en el tema, pero también están chavos que están queriendo aprender y que quieren meterse en el tema de programación Mendix, que es lo más básico en cuanto a programación, pero es un paso muy interesante para después de ahí seguir aprendiendo y aprender a programar más. La verdad es que la gente que viene de Siemens son especialistas en el tema. ¿La beca es al 100%? Al 100%, totalmente gratuito. ¿Que normalmente cuánto costaría una preparación de este tipo? Alrededor de... 18 mil pesos más o menos. Pues mira, de considerarles... Es una beca muy interesante. Y el impulsazo que te da, ¿no? Claro que sí. Mario, para darnos una idea, ¿qué otras ciudades estaban disputando este evento? Mira, sé que estuvo en Los Ángeles, sé que estuvo en Guadalajara, aquí en México, sé que ha estado también en algunas partes de Europa y muchas de Estados Unidos. No sé quién competió con nosotros, pero la verdad es que con el trabajo que se hizo por parte del alcalde y por parte de la dirección durante todo el año, las pláticas con ellos. Ellos saben el tema que viene del near-shoring aquí en la región, que es estar más cerca del comparador final, lo que buscan las empresas a nivel mundial. Y todas estas empresas en Asia y en Europa que están buscando relocalizarse y estar más cerca de Estados Unidos, ven a Saltillo, ven al sureste, ven a Ramos Arispe, a Arteaga, a Coahuila, como la primera opción. Siemens sabe de eso, ¿no? Entonces, sabe lo que nos espera y ellos quieren estar en una región como esta, que aparte contamos con muchos privilegios, desde el trabajo de la administración pasada de Manolo Jiménez, ahora del trabajo del alcalde Chema Fraustro y del gobernador Miguel Riquelme, que han hecho una región muy segura, primero que nada. Somos una región muy preparada, tenemos al obrero más preparado del país, somos una región que estamos enfocados a apoyar el emprendedurismo, apoyar a las empresas que llegan a la ciudad. Entonces, todo esto ayuda muchísimo, ¿no? Para que la gente, para que las empresas se quieran llegar a localizar aquí a nuestra región y que inviertan en Saltillo. No, y vamos a necesitar más mano de obra calificada. Entonces, si este tipo de eventos ayudan a eso, pues hay que estar ahí todos los estudiantes de los últimos semestres de las diferentes universidades y tecnológicos. Aquí está el futuro y hay que caminar por este camino y por eso se acercan este tipo de eventos. Y siempre se lo sabe, porque es proveedor de muchas de las empresas grandes de aquí que van a estar en el evento General Motors, Daimler, Stellantis, Heysen. Muchos de ellos son clientes de Siemens. Entonces, por eso se logra este gran evento que arrancamos hoy a las 4 de la tarde, todo el día con conferencias hasta las 8 de la noche. Viene por ahí Alex Canela, que es director general de Siemens, de Country Manager, que le llaman ellos. Vienen tres, cuatro conferencistas más de Siemens que son especialistas en sus temas. Viene Alicia Evalle, que es la directora general de General Motors. ¿Ella está programada a qué horas? Ella está programada a las 6.30 de la tarde, si no me equivoco, hoy mismo. Pueden acceder por ahí a la página de Innovación SLW. Está muy sencilla, por ahí aparece en pantalla. Donde viene el calendario del día de hoy, el programa del día de hoy y el programa de mañana. Y ahí para que vean, se registren también si quieren y pueden llegar ya a registrarse directamente ahí también a la UAC. Entonces, las conferencias, además tenemos por ahí una persona que viene de Los Ángeles, que es especialista en el tema de ciudades inteligentes. Va a dar una plática muy interesante. Va a haber otra de los videojuegos en la industria, que las empresas se están dando cuenta que las nuevas generaciones, la mejor forma para capacitarlas es con eso, con un videojuego y que accediendo y pasando el videojuego puedan aprender, capacitarse para trabajar en la industria. Entonces, son muchas conferencias que tenemos. Además, Siemens pone un showcase de 12 stands impresionantes con todo el tema digital, todo el tema robótica, todo el tema de programación, que nos van a dar una idea de hacia dónde va el mundo y hacia dónde queremos ir en esta región sureste. Además, tenemos cinco o seis carros eléctricos que van a estar ahí en exposición también. ¡Uy, qué llamativo! Entonces, la verdad es que vale mucho la pena. Desde las conferencias, primero que nada, el stand de Siemens, los stands de Siemens, que están muy interesantes, y los carros eléctricos que vamos a tener por ahí y que es totalmente gratuito. Eso es lo principal. Eso es lo principal. Eso es lo principal. Y, bueno, pues, sobre todo, como ya lo señalamos, la oportunidad para que todos los chavos que están a punto de graduarse, pues, vean las opciones que hay y que hay grandes oportunidades que hay que aprovechar y qué bueno que están impulsando este tipo de eventos. Muchas gracias. La verdad es que creemos que le puede ser de mucho beneficio a la región y la idea es poner nuestro granito de arena para que se hable más de este tema, que Saltillo lo traiga en boca y que los jóvenes sepan qué carreras estudiar y prepararse para el futuro por el camino correcto, ¿no?, donde pueden conseguir mejores empleos y mejor remunerados. No, y los chavos que ya se graduaron o que tienen la intención de abrir un nuevo negocio, que vayan y vean las opciones que hay, porque las oportunidades también son muchas en la prestación de servicios a todas las empresas que están llegando. Les sirve a todos, hasta el pequeño comerciante, desde su software para cobrar en caja, todo el sistema digital, todo eso es Industria 4.0 y de todo esto vamos a estar hablando en el evento. Muy bien. Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Vámonos a un corte y regresamos que tenemos otra interesante entrevista.